En esta vida llena de incertidumbre y cambios constantes, es fundamental cultivar la virtud de la aceptación. Marco Aurelio, filósofo y emperador romano, nos dejó valiosos consejos sobre cómo enfrentar la incertidumbre con serenidad y sabiduría. A lo largo de mi propia experiencia he encontrado en sus palabras una guía imprescindible para mantener la calma en medio de la tormenta y abrazar la incertidumbre como parte inevitable de la existencia. El primer consejo de Marco Aurelio es recordar que todo en la vida es efímero, nada es permanente. Las circunstancias cambian, las personas vienen y van, y nada está garantizado. Por tanto, es crucial aceptar la impermanencia de todas las cosas y aprender a fluir con el devenir de la vida. En segundo lugar, el emperador nos insta a practicar la filosofía del momento presente. Enfocarnos en el aquí y el ahora, en el presente inmediato, nos ayuda a liberarnos de la ansiedad por el futuro y nos permite disfrutar plenamente de cada instante, sin preocuparnos por lo que está por venir. El tercer consejo de Marco Aurelio es cultivar la virtud de la paciencia. Aceptar la incertidumbre implica saber esperar con calma y confianza, sabiendo que todo sucede en su debido tiempo y que nuestras acciones y esfuerzos darán frutos en el momento oportuno. En cuarto lugar, el emperador nos recuerda la importancia de mantener la serenidad en medio de la adversidad. Aceptar la incertidumbre implica mantener la calma y la compostura frente a los desafíos y obstáculos que se presentan en nuestro camino, sabiendo que cada situación difícil es una oportunidad de crecimiento y aprendizaje. El quinto consejo de Marco Aurelio es practicar la humildad y la aceptación de nuestras limitaciones. Reconocer que no tenemos control absoluto sobre todas las circunstancias nos libera de la carga de la responsabilidad excesiva y nos permite fluir con mayor naturalidad en medio de la incertidumbre. En sexto lugar, el emperador nos invita a cultivar la gratitud por todo lo que tenemos en la vida, incluso en medio de la incertidumbre y la adversidad. Reconocer y valorar las bendiciones y los pequeños momentos de felicidad nos ayuda a mantener una actitud positiva y optimista frente a las dificultades. El séptimo consejo es practicar la introspección y la autoobservación. Conocernos a nosotros mismos, nuestros miedos, deseos y motivaciones nos brinda una mayor claridad mental y emocional para enfrentar la incertidumbre con sabiduría y ecuanimidad. En octavo lugar, el emperador nos insta a desarrollar la resiliencia y la capacidad de adaptación. Aceptar la incertidumbre implica saber flexibilizarnos, aprender a cambiar de rumbo cuando las circunstancias lo requieran y encontrar nuevas formas de enfrentar los desafíos que se presentan en nuestra vida. El noveno consejo de Marco Aurelio es practicar la compasión y la empatía hacia los demás. En medio de la incertidumbre, es importante recordar que todos estamos sujetos a las mismas fuerzas del destino y que el entendimiento y la solidaridad mutua nos fortalecen y nos embellecen como seres humanos. En décimo y último lugar, nos recuerda la importancia de tener fe en nosotros mismos y en el poder del universo. Aceptar la incertidumbre implica confiar en nuestra capacidad para superar cualquier desafío y en la sabiduría de la vida para guiarnos en nuestro camino. Todos estos consejos de Marco Aurelio sobre aceptar la incertidumbre nos invitan a abrazar la vida con valentía y humildad, a fluir con la corriente de los acontecimientos y a encontrar la paz interior en medio de la tormenta. En tiempos de incertidumbre, recordemos las sabias palabras del emperador romano y permitámonos crecer y madurar a través de la aceptación de lo desconocido. Que la serenidad y la sabiduría sean nuestras guías en este viaje incierto que llamamos vida. En tiempos de incertidumbre, recordemos el emperador romano y matasa. En tiempos de incertidumbre, recordemos el emperador romano y matasa. En tiempos de incertidumbre, recordemos la United Nations y la sabiduría sean nuestras guías,